Es que te digo, no quiero como que chatear ya los mismos temas en entrevista, pero a lo que voy es que... Y de igual manera te apoyaron con esta decisión de abrir esta página, la página azul. Porque, oye, no sé por qué últimamente están diciendo página azul. ¿Ya censuran decirla en nombre completo, no sabes? Pues es que si tú vas a, no sé, a algún tipo de televisión, pues no vamos. Muchas veces te dicen, ah, no la digas, no sé, por dar, no dar publicidad. Ah, ya. ¿Algo por eso? ¿Entonces se puede decir? Pues no sé, tú, güey, si no le quieres publicidad. No, si puedo, no sé, en esto de tu OnlyFans, o sea, ahí de igual manera, pues digo, no es algo como por el deporte, pero pues no sé, las decisiones, las consultas o ya eres mayor de edad, ya tú sabes qué hacer. No, pues ya, uno ya... No, pero a lo mejor, no sé. Ya tiene allá bellos. Ya tiene peleas en la colisea. No, pero me refiero a que, no sé, a lo mejor, oye, que pienses más de, no sé, no me... Bueno, pues nada más le dije, oye, pues este, es que lo tomamos más como de, 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 de... De cotorreo. De cotorreo, o sea, mi amor al principio fue más del miedo de que, pues obviamente es una mujer que no tuvo desde, desde pequeña las redes sociales. Entonces me dijo, ay, no te vayan a secuestrar o algo por el estilo. Ok. O sea, más ese aspecto, ¿no? De que, ay, si te van a ver, pues no pasa nada, o sea... Como yo, como yo les he dicho en todas las entrevistas, eh, es tu cuerpo, es tu cuerpo. No estoy ni, ni, ni promocionando sustancias químicas prohibidas, cigarros, drogas, nada, o sea, solamente es mi cuerpo. Quien lo quiere ver lo tiene que pagar. O sea, entonces, no, o sea, al contrario, me gustó abrirlo porque también fui el percusor, el primer deportista en abrirlo, entonces, más deportistas lo han abierto, hombres y mujeres. Entonces, al momento de que yo lo cierre en algún momento, yo espero y cerrarlo ya al final de este año o en el siguiente año, saber que estoy contento porque, gracias a mí, muchos deportistas se animaron a abrirlo. Ok. ¿Que en tu caso fue por necesidad en un principio? Sí, sí, sí. ¿Fue como que cotorreo? Pues hasta que no nos dé la beca. Ajá. Porque ahorita, por el momento, no percibimos la beca del gobierno de México. Ajá. ¿Eso se las quitaron desde hace...? Desde enero. Ok, este mismo año. Ajá. Pues este año la abrí el Olimpanz apenas, en marzo, el 9 de marzo. Empezó como cotorreo, pero con una necesidad, pero luego viste que... Sigue siendo cotorreo. Ok, sigue siendo cotorreo. Sí, claro, se me gusta. Cotorreo que deja. Pues sí, sí. Sí, y pues sí deja. Sí, sí deja. O sea, pues no... Uno no puede decir por qué es de... O sea, si uno se suscribe no puede ver cuántos suscriptores tiene a la persona a la que te suscribiste. Sí. Obviamente tampoco cuánto ganas, pero sí deja. Obviamente es una estrategia. O sea, no es por hacerle mercadotecnia, pero no manches, lo que gana Celia Lora. No, bueno. Lo que gana Carelli Ruiz. O sea, no, o sea, son millonadas. Sí. En pocas palabras. Sí, bueno, gente como Carelli, como Celia Lora, como no sé, otras... O sea, Janet García, creo que la de... Ay, no, bueno, o sea... O sea, hablamos de 10 millones para arriba, al mes. ¿Por qué? Porque aunque sea una plataforma, y aunque sea algo que te desvames tu cuerpo, pero sigue siendo la misma estrategia empresarial de toda empresa. Además hay que saber cuál es tu producto y quién es tu consumidor. ¿Te has puesto límites? Sí, claro. Ok. No voy a llegar al punto de... Sí, no, no, no. O sea, pues no. O sea, sí de, no sé, de espalda, un encuerado, algo privado, algo por el estilo, pues no tengo nada en contra de eso. Ok. No voy a llegar a algo relacionado al sexo, no. Sí, no, no. No, nada. Todo con medida. Sí, no manches, o sea, es una línea delgada en que tú tienes... Uno ya sabe hasta dónde se puede prestar, y yo no voy a pasar esa línea del sexo, pues no, o sea, no soy actor por... Sí. Que no manches, o sea, mis respetos para ellos. ¿Tú tienes mucho dinero? Pues es, como le hacen llamar mucho, es cosas eróticas. Ok, erotismo. Ajá. Ya, ya, ya. Y en cuanto a esto de la beca, ¿se ve para cuándo? No. La verdad es que no. No sé, o sea, yo en esos aspectos, por el momento no me gusta meterme porque estoy siendo deportista activo. Ajá.